Este es un proyecto de extensión de la Facultad de Medicina de las Universidades de Chile que nace yo diría principalmente de la preocupación de largo plazo de distinto origen dentro de la Facultad por la historia de la salud pública y esa provocación por la historia de la salud pública no es una preocupación historiográfica, técnica sino que es una preocupación desde la salud pública, desde los salubristas en términos del sistema de salud que hoy tenemos en Chile la política social que hoy tenemos en salud y las dificultades que está teniendo Nosotros lo que hacemos es presentar este proyecto para tocar un momento hacer una reconstrucción histórica a partir de fotografía, relato y material audiovisual de qué ocurrió en ese minuto, en ese urbano, qué era lo que sucedía, cómo fue su origen pensando también en cuáles son las marcas que dejó para nuestro sistema de salud actual particularmente en lo que tiene que ver con la segregación del proceso de atención El sentido más profundo y global es rescatar la historia de la salud pública en nuestro país surge de una inspiración a partir de una conferencia que hace Angélica Villanes acá en la Facultad el año pasado y a partir de eso como que gatilló la idea de que había en vacío de cómo se narra un poco la historia y surge este caso de cómo se genera la caja de seguro obrero El tema de fondo es entender cómo se fue construyendo la salud pública en Chile en particular tomando un elemento en concreto que es la caja de seguro obrero que nace en el año 24 Es muy interesante analizar lo que ocurrió con el seguro obrero porque se remonta a una etapa tan primaria de la salud pública chilena en el año 24 como les decía que nos permite analizar ciertos fenómenos que ocurrieron en esa época y que nos permiten juzgar y elaborar juicios de valor respecto a lo que está ocurriendo actualmente en la salud pública chilena Se buscaron fotografías, textos, de qué se hablaba y de qué se padecía en ese momento a principios del siglo y qué se había hecho y cómo se había ido construyendo una forma de enfrentar las carencias y la debilidad de la existencia y la vida y la salud de la gente, de la población del país Es muy importante este trabajo de memoria que se hace una memoria que saque a luz los otros proyectos habidos los proyectos que han quedado soterrados, olvidados a los cuales se les ha querido tapar y velar, mostrar, ¿no? está nuestra experiencia, es muy importante Es indispensable la comunicación, es indispensable la memoria histórica La experiencia es poco transferible en cambio lo que se puede transferir son la información acerca de la experiencia, digamos, y de los conocimientos En ese sentido, la memoria histórica es la conciencia de la comunidad extendida en el tiempo y por eso que hay una gran tarea hoy día de recuperar la memoria histórica de evaluar los resultados, digamos y decir, bueno, dentro de todo esto, pero comparar con otros también La materia principalmente son fotografías del Museo Nacional de Medicina y Andrés, que es el curador del museo, tenía una inquietud particular por retratar desde el mundo médico qué ocurría y ahí emergieron estas fotografías de la caja, del funcionamiento de la caja del seguro obrero Él se acercó con esa fotografía y a partir de eso decidimos ocupar la fotografía como elemento central del relato A partir de esa imagen hacer un proceso de investigación que nos permitiese como ir mirando qué ocurría en términos cotidianos y cuáles fueron los orígenes, cuál es el contexto social en el cual se produce finalmente la creación y el desarrollo de esta caja del seguro obrero El museo tiene en particular una colección fotográfica y dentro de esa colección fotográfica hay una serie completa que pertenece al seguro obrero en particular pertenecía al servicio de propaganda que tenía el seguro obrero y por lo tanto son objetos reales que se crearon en el seguro obrero en Chile para difundir las actividades que ellos hacían para incluir en libros o en revistas y hemos tomado ese corpus fotográfico que está en exhibición y lo hemos complementado con otras imágenes de otras instituciones y construimos esta exposición que permite dar cuenta de los orígenes sociales de las luchas sociales que originan el debate porque eso es lo que ocurre se van generando ciertas reacciones en la población que van generando debate y finalmente originan lo que fue en realidad el seguro obrero Lo que hoy vivimos, enfrentamos tiene antecedentes, tiene un pasado un pasado además que nos muestra soluciones que después ahora volvemos a mirar con lo que son los determinantes sociales de la salud y el análisis de cómo influye todos los aspectos sociales de la vida y el porqué de la enfermedad una enfermedad social de nuestro país que lamentablemente permanece de cierta forma con distintas quizás manifestaciones pero sí está, está presente Estamos en un momento de construcción de memoria y una memoria que no es solamente un recuerdo nostálgico sino que cuando se trabaja con memoria se está al mismo tiempo creando conciencia en la sociedad acerca de cuál ha sido nuestro desarrollo y nuestras distintas alternativas experienciales históricas y cuáles han sido los grandes trabajos que se han hecho en el ámbito del gobierno social de la salud pública en este caso Todas las fotos tienen un trasfondo de hecho tenemos un relato para cada foto pero si tú me preguntaras cuáles son las que a mí me marcaron más yo creo que es la foto de un conventillo en el barrio Brasil a principios de 1900 que retrata con demasiada claridad descarnada claridad diría yo la realidad material la precariedad material la pobreza y las condiciones de vida en que habitaban mujeres, niños de la mayor parte de la población de nuestro país que tienen por supuesto para nosotros como saludistas implicancia muy directa en por qué la gente enferma por qué la gente muere con mayor probabilidad en esas capas sociales Ha llevado el día de hoy también uno puede decir bueno, ¿dónde están esas imágenes hoy en día? y acá en el barrio de independencia yo creo que podemos encontrarla, lamentablemente hoy en día también de una forma con matices pero probablemente muy parecido sobre todo en población migrante Soy nacido en Chillán nací en el 25 de abril de 1936 y tuve la... no sé si es la suerte el beneficio cuando entré al Seguro Obrero y ahí conocí el Seguro Obrero que estaba en la calle Copiapó estaba en una esquina hay algunos lugares que yo recorrí también conocí y también me emociona ver esos cités eso yo lo viví viví en esos lugares así que tengo muchos recuerdos de eso Conventillo es una cosa y el cité es otra el conventillo en donde vivía la gente muy hacinada eran precarias las formas de vida de la gente que tenía existía un solo baño ¿verdad? y yo creo que de ahí también puede venir esas enfermedades de de las diarreas porque la infección y todo no había una higiene y el cité es diferente porque el cité es donde vivía gente que eran de una sola empresa a veces las empresas tenían o compraban no sé cómo era pero casi toda la gente que vivía en cité eran conocidos y trabajaban casi todos en un mismo lugar a mí me llama la atención en una foto que está detrás de tuyo en este momento que tiene que ver con la salitrera de Humberstone porque de alguna manera demuestra la realidad social que vivían los obreros en esa salitrera básicamente estaban completamente sometidos a un rigor de trabajo absolutamente brutal lo que originó que se asociaran y se fueran creando protestas sociales porque era intolerable permitir el abuso que existía más aún de hecho en algún momento hemos leído que pagaban por seguro médico pero no les daba la atención bueno de alguna manera esa fotografía a mí me voy a entender es un buen ejemplo que es capaz de reconstruir esa realidad una de las últimas fotos que no es del seguro obrero que yo creo que esa la incluimos porque retrata con demasiada claridad esto que estamos conversando es la foto de la inauguración de la maternidad del hospital San Vicente de Pol donde aparece el presidente de la república con los médicos en su entorno muy directo y probablemente quienes construyeron esta maternidad o al menos el pueblo muy en los márgenes de la foto lo vamos a encontrar en la esquina de la foto sin su sombrero y el resto con su sombrero puesto yo creo que muestra con claridad que hace que hoy día no sea tan distinto que hace que hoy día tengamos un servicio de salud público para pobres y otro para gente más acomodada esa imagen retrata claramente la jerarquía y las escalas sociales que existían en esa época en Chile y que probablemente hasta el día de hoy se mantienen y se origina en el momento en que van a inaugurar la maternidad una maternidad que pertenecía a la Universidad de Chile y que había sido financiada por la beneficencia y en la medida que la imagen se va abriendo aparecen los trabajadores y que se contrasta claramente con la posición de poder y de jerarquía que manifestaban el eje de la imagen que básicamente está construido por el poder político y económico que es la beneficencia y el presidente de la república ¿y qué explica que eso sea tan naturalizado en la sociedad chilena? es como esta naturalización de la desigualdad en la relación en la relación de poder yo creo que tiene su impronta hoy en día probablemente ha cambiado el tamaño del sector público ha cambiado la forma en que somos capaces de responder a la necesidad de salud pública pero yo creo que la relación no ha cambiado tanto nos guiamos porque representara a la población chilena que tuviera rostro chileno que fuera muy 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 lejos de lo que son los rostros de las propagandas hoy sino que fuera el reflejo de nuestro país y que presentara además situaciones lo más cercano a lo cotidiano digamos a la situación de la atención y basado en conceptos éticos tan importante como la solidaridad entre los grupos humanos entre los trabajadores en este caso pero había toda una sensibilidad a lo que estaba sucediendo también en la enfermedad social que había en nuestro país al inicio del siglo XX es importante además transmitirlo hoy día a la nueva generación en el nuevo contexto del tema de la salud como una discusión en el presente pero que tiene manifestaciones en el pasado que nos pueden dar lecciones para este presente a lo que apunta esta exposición y básicamente toda la labor que hace el Museo Nacional de Medicina y probablemente también en algunos casos la Escuela de Salud Pública es producir reflexión la idea básica nuestra es que la gente reflexione en torno a lo que es la salud pública hoy en día y lo que fue de tal manera que en ese contrapunto de lo que fue y lo que es la gente entiende que puede mejorar muchísimo y es la labor de la ciudadanía estar informada respecto a eso e incluso luchar por sus derechos pero el objetivo es invitar la reflexión respecto de por qué tenemos el sistema de salud que tenemos con esta segregación tan profunda por qué seguimos entendiendo que lo público es malo que lo público es para pobres y que lo privado es como lo positivo por qué existe esa idea tan impregnada en nuestra sociedad y yo creo que este es parte de esa explicación los médicos tienen mucha conciencia del rol que jugaron en la historia de Chile si bien siempre hay grupos médicos que son muy liberales desde el punto de vista de una medicina empresarial podríamos decir pero sin embargo es muy importante que un grupo de médicos conscientes de la responsabilidad que significa el cuidado del pueblo de la salud de una sociedad estén digamos permanentemente haciendo un trabajo de reconstrucción de memoria de esta lucha y de esta experiencia que se ha dado ese grupo tiene mucho que decir y tiene mucho que mostrar y que enseñar a las generaciones que vienen lo que necesitamos es hacer historia comparada no basta con los chilenos yo diría que la pregunta es ponerse más borrón y contra no hay que poner todo lo histórico todo lo que ha pasado con nuestros vecinos lo que ha pasado en Europa que sea es contestar la pregunta ¿qué hacer ahora? y frente a los problemas que estamos enumerando está la salud que queremos a lo largo de la historia de la salud pública chilena se ha encontrado siempre la manera de tener una respuesta distinta para lo que se podría llamar entre comillas clase media o clase más acomodada una respuesta que siempre le entrega mayores espacios de libertad entre comillas o mayores espacios de una mejor atención a ese núcleo de la pobreza siempre hay una excusa para encontrar la diferencia yo creo que en el origen aparece la gran lección digamos que podemos aprender es que la conciencia ética responde a una situación concreta de vida ¿ya? y se desarrolla diría yo una dimensión que está perdida ahora que es una dimensión ética de la medicina hay que hacer también una afirmación axiomática la política de salud es parte constitutiva de la política general que se propone hacer un grupo para conducir la sociedad de manera que la política de salud va reflejando la política general cuando el estado se empieza a hacer cargo de la responsabilidad social que implica la atención de salud ese hacerse cargo lo hace pensando en una lógica de que es una respuesta para pobres ¿sí? y que por lo tanto es una respuesta del mínimo no es una respuesta para toda la población eso no ocurre en todos lados del mundo hay lugares del mundo tanto del mundo latinoamericano como del mundo más europeo donde la decisión es vamos a construir un sistema de salud para todos en Chile la decisión es distinta yo creo que parte del origen de eso está en este momento histórico en cómo se articulan los actores cómo se articulan las formas de ver el mundo el país esa es nuestra búsqueda como aportar a esa discusión actual la decisión es nuestra búsqueda y la decisión de 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 la decisión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.